¡Uy! ¿Se aguanta con el pez? ¿Se aguanta con el pez? Pues si Porque no hay donde más con el rato Si No, baila ¿No caí? No, baila ¿No? ¿No? Donudo, vamos. ¿No están ascendiendo? No, pobre No, no, pobre Bueno Bueno. Gracias. 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 Aguanta. ¡Ay! Bueno, bueno. A los dos. Vamos. Vamos, vamos. 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 ¡Ay! 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 ¡Hey! ¡Pedio! ¿Qué? No, pero más rápido, o se trae su panterá. No, pero se subieron. Ah, ¿qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Ahí está bien. ¿Qué es eso? ¿Qué? 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 ¡Batea! 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 ¡Eh! Espalda. ¡Mira! Eso. Léguatea, Jerry, bro. ¿Qué es con los señores? Sí, sí, sí. Patea, patea, patea. Patea, patea. Pégale, pégale. ¡Fuera, fuera! ¡Pégalo! Ya, 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 ya. Pedro, Pedro. Pégale, pégale. ¡Fuera, fuera! ¡Pégale, pégale! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! Espalda, espalda, espalda. Espalda, espalda. Espalda, espalda. Espalda, espalda. Espalda, espalda. Espalda, espalda. no pegó no pegó murió 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 ya murió voy a poner que entras atrás vas atrás vamos te rompes voy ya ya sin fuerte vamos vamos vende a y ¡Suscríbete al canal! 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 Mirenlo, mirenlo. Vamos, ya, ya, que siéntalo. Mira que le da la vuelta. Vamos, apóyete, apóyete. Espalda. Venga, que venga, que venga. Sí. Qué buena, qué va. Vale, vale, vale. Vamos, vale, vale. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El mejor. ¡Vale, pibes! ¡Mira, mira! ¡Mira, eh! Venga, venga, pibes, más otra. ¡Venga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Está fin en la espalda, en la espalda! ¡Eso es! ¡Ya ganad? ¡No! ¡Mmm! ¡Aquí, a dónde está! ¡Sí, a dónde está! ¡Bájate! ¡Más f*** esto, Corroquén! ¡Ven, para que el... 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 ¡Ven! ¡Ven! Te ayudo. Te ayudo. Te ayudo. Te ayudo. ¡Aviento! ¡Ajá! Me gusta otro. ¡Alizen. ¡Patea, listo! ¡¡Eh,ليven! ¡Eso, eso! ¡Fハハ! ¡No! Patea ¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Ah! Eso es perfecto Si la patea también le engancha hacia afuera No, para nosotros llevo así a la banda ¡Ah! ¡Mano, uno aquí, mira! ¡Pega la raya! ¡Lateral, lateral, lateral! Dos, dos, Pipe Pipe, dos ¡Ah! ¡Eh! ¡Gol! ¡Ábrela! ¡Listo! ¡Pégale, duro! ¡Mátala! ¡Mátala! ¡Santa Pe! ¡Santa Pe! ¡Mátala! A los millonarios y a los tres días la va a arrastrar. ¡Y ya va! ¡A los cuatro! Tranquilo. ¡Oh, oh, oh! Está bien, está bien. O sea, la vez que yo dije, sí. Pero con diferencia. No va a empezar, no va a empezar. ¡Ya! 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 ¡Y no! ¡Ya! ¡Ay! ¡Mil! 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 Para mí, eso es un más fuerte. –¡Mil! –¡Ah! ¡Mil! 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 –Aquí está ahí. –¿Eso sale? Ya, 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 ya. Cielo. Uno arriba, uno arriba, uno arriba. Ya. ¡Hola! Alcanzar, gracias. No tienes que ver, ah. No, no. Dai, nada. ¡Presura a la persona! ¡Presura a la persona! ¡Presura a Sami! ¡Fuera, afuera! Lo voy a salir. ¡Qué bueno! ¡Vamos, dos! ¡Vamos, tres! ¡Uy! ¡No! ¡Ven, Mau! ¡Ven! ¡Porta! 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 ¿Se acaso? ¿Se acaso? ¿Sí? Me va a tocar, me va a tocar. ¡No! ¡Sí, sí, sí! Sí, te pasé por las piernas. ¡No, no, no! ¡Vamos! 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 ¡Tengo 40! ¡Tengo 40! ¡Aquí está! ¡América, México! ¡Para, Mau! ¡Andóle las pelotas! ¡Ya, ya! ¡Pasa! ¡Qué buena! ¡Pega! ¡Medio! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Ajá! ¡Pasa! ¡Soló, porr ramo! ¡Toma, pop! ¡Va! ¡Te hay! ¡Viva! ¡Toma, Kap! ¡No hay minuto! ¡No hay minuto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Por la espalda que no puede saltar! ¡No puede saltar! ¡Ven! ¡Siento todo! ¡Siento! ¡Ya! 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 ¡Se va! ¡Ya! ¡Se va! ¡Se va! ¡Ya! 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 ¡Deja! ¡Ya! ¡Tarquilo! ¡Vamos! ¡Pero! ¡Es Carmosa de Alaz concentrate! ¡Vamos a sacar el balón! ¡Vamos a sacar el balón! ¡Estamos los dos ahí! ¡Claro porque el mal está pegando! ¡No le hagas! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale! ¡Vale, dale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, dale! ¡Buena, buena, buena! ¡Bien! ¡Ven acá! ¡Despierta, izquierda! ¡Gracias, niño! ¡Fue! ¡Se pega! ¡A lo río! ¡Mírame, mírame! ¡Sí, mírame, mírame! ¡Epa! ¡Epa! ¡Mírame, mira! ¡Cállame! ¿Quién estás? ¡Vale, vamos, jalapos! ¡Ábrela! ¡Vamos, ábrela! ¡Vamos, confía! ¡Uy, qué buena! ¡Vamos, Solos! ¡Vamos! ¡¿Qué pasa? ¿Qué pasó ahí? ¡Qué pasa ahí! ¡Está bien, estaba bien, estaba bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Si! ¡Sí, si! ¡Está bien! ¡Despierta, ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Para! ¡Para! ¡Roma, roma! ¡Dice, dice! ¡One, tres! ¡Eso es! ¡Toma! ¡Eso! ¡Va! ¡La jeera, la mitad! ¡La mitad, ven atrás! ¡Va, atrás! ¡Va! ¡Va! ¡Vamos! ¡Zero! ¡Pero! ¡Pero! ¡Uy! ¡Pero! ¡Sí! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tenemos tres! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Pero no! ¡Rápido! ¡No, no! ¡No! ¡Bajemos! ¡No! No. No, no. Venga, venga. Venga, venga. ¡Venga! ¡Cuanta, cuanta! ¡Palo! ¡Tolo! 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 ¡Tú bien! ¡Venga, Lui! Estamos todos aquí. ¡Qué buena, qué buena! ¡Venga! ¡Venga, Lui! ¡Bien! ¡Y Lui! ¡Venga, Lui! ¡Todo bien, Lui! ¡Todo bueno! ¡Todo bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¿Qué ocurre? ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Vamos! ¡Qué pena vamos! ¡Qué! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Apóyate! ¡Apóyate! ¡Vale! 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 ¡Sigue! ¡Sí! ¡No importa! ¡No importa! ¡No importa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Pase el círculo de uno! ¡No! ¡Ya está aquí! ¡Nos vienen! ¡Calma! ¡Nos vienen! ¡Ven! 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 ¡Derecha! ¡Ven! ¡Testreasse! ¡Ven! ¡Se fue más rápido! ¡Vamos! Un! ¡Sii! ¡No! ¡Ven! 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 ¡No! Vamos, vamos, vamos. Eso. Eso es. Eso es. Mira, la raya. Bien, 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 vamos. Tranquilo, tranquilo. Vamos. Organiza. Ahí quiere. Listo. Eh, eh. Sí. Mira, vamos. Espera, espera. Calmao. Bien, dame, dame. Puta, ¿qué es usted? Cuidate, güey. Cierra, vací. Cierra, cierra. Eso. Y atrás. Va para acá, le engancha, le engancha. Va a enganchar, ¿sí? ¿Qué hace? No, ya, ya. Tolo, tolo, tolo. Tolo, tolo, tolo. Téguelo. Ah, qué buena, tolo. Buena, 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 buena. Qué buena. Bienísimo. 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 Pásenme, seguro. Solo es ese. Solo es ese seguro. Vamos, vamos. 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 Desarraiga, tonto. Desarraiga. No, 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 no. No, no, no. Venga, no. Venga, vale. La una. Venga, no, no. No, tranquilo. Venga, vale, vale. Vale. Sí, sí. No, no, vale. Vamos, letra, la gana. Calmao. Es pata. Venga. ¿Tú él? Sí. No, otro. Vamos a dar spada. ¿Va bien? Calmao. Es nuestra. Ahí. Calmao. Atrás. Sí. Ya. No, rato, le pega, le pega, le pega. Le pega. Vamos. Veo primero, ahí. Ahí dos, ahí dos. ¿Vo ahí? A él, vale. Lame. ¡Dame! ¡Sí, dame! ¡Mierda! ¡Ya, acá! ¡Listo! ¡Un boot, eh! ¡Mira! ¡Ahí, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! Esos son los goles que tenemos que hacer contra ataques. ¡Para, para donde! ¡Mira! ¡Pégale! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Mierda! 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 ¡Uy! ¡Mierda! ¡Mierda, papá! ¡Mierda! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 vamos, vamos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos, salimos! ¡Vale, Astor! ¡Tuya! ¡Tuya! ¡Bueno! ¡Pega, pega, pega! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Listo! ¡Ya, ya! ¡Cuántos! ¡Allá, allá! ¡Márcame, allá! ¡Aquí vamos, bien! ¡Ah, qué mejor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pega! ¡Pega, pega! ¡Sí! ¡No pasa nada! ¡Ságanme, ságanme, ságanme! Tranquilo, tranquilo ¡Vamos! ¡Pega! ¡Ah, qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Voltea! ¡Voltea! ¡Mantenemos el resultado! ¡Sí! ¡Voltea! ¡Voltea! ¡Mantenemos el resultado! ¡Voltea! 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 Párate mi espalda. Aguántalo. Aguanta, aguanta. Vamos. Ya. Vamos a ver, muchacho. Uy, en la peli. Venga, la peli. Aquí, el problema es el problema. Polo, marque. Ah! Se lo ponen. Dos. ¡Bueno, pantalo! ¡Muy bueno, pantalo! ¡No! ¡Eso! ¡No! ¡Fuera! ¡No! ¡Venga! ¡Sí! Calmao. ¡Atrás! ¡Toro! ¡Listo! ¡Sí! ¡Me patea! ¡Estoy! ¡Ahí! No! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Vuelve, validated! ¡Vuelve, apalombar! ¡Pueblo, vuelve de espalda! ¡Ah! ¡Un! ¡Vuelve! ¡Que?! ¡Fuera, Juán! ¡Que nada! ¡Vuela! No, 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 no. No, no, no. Nadia la captó. Nadia la captó. Nadia la captó. ¡Mano, mano! ¿De quién? ¡Mano, bro! ¡Calmado! ¡Bien! ¡Vamos, calmado! ¡Sí, sí! ¡Vamos, calmado! ¡De ultimo acá! ¡Abre! ¡Abre! ¡No! ¡Ahí no te entrego! ¡Ven! ¡Listo! ¡Ven! 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 ¡Van! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ven! ¡Mano, amigo! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! ¡Va! ¡Tres, enero! ¡Spaida, doctor! ¡Eso, eso! ¡Dale con él! ¡Dale con él! ¡Dale con él! ¡Buena, buena, buena! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Va, Daniel! ¡Eh! ¡No, hombre! ¡Ah! ¡No, muchachos! ¡Tira! ¡Y la fija la espalda, doctor! ¡Sí! ¡Está bien, futuro! ¡Ven, ven, ven! ¡Pero, per, per! ¡Kenny, el hombro! ¡El codo! ¡Pero, per! ¿Cómo fue, perro? ¿Qué pasó? ¿Hombro o el codo? ¡Lui, Lui! ¡No, parece un gordo! ¿Está bien? ¡Está bien, fuerte! ¡Pero, por ahí, con el poñazo! ¡Pero, hola, acá! ¿Quién es el perro? ¿De igual? ¿Qué, perra, qué? ¿Pero, qué? Se me movió el codo. ¡Oye, espere! Déjame... ¿Qué hagas ahí? ¡Sí, espere! ¡Yes, espere! ¡Torre! ¡No! ¡Yes, espere! ¡Buenas, espere! ¡Uy! ¡Baduro! ¡Sí! ¡Sí! ¡Calmao! ¡No, Marica! Marica, lo vi correr. Pasa, Pasa. No, 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 no. ¿Qué pasó? ¡Ay, papá! ¿Qué pasó? ¡Ay, puta! ¡Grítalo, grítalo! Ya mirola a tomar. Me he metido a esta mierda. ¿La de quién no vale? ¡Vamos! Aguante, aguante. ¡Qué gracia! ¡Qué buena, amigo! ¡Ah! ¡Mirte, espalda, amigo! ¡Mirte, espalda, amigo! ¡Uy! ¡Falda, falta, falta! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Está bien, está bien! ¡Está bien, está bien! ¡Está bien, güey! ¡Está bien, güey! ¡Está bien, está bien! ¡Upa! ¡Alguien, alguien! ¡La tocó rojo, la tocó rojo! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Que consen que salte, hermano! ¡Salté! ¡Mano, no, 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 no! ¡Mano, no, no, no! ¡Ey! 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 ¡Ahí! ¡Ani, adiós! ¡Aquí! ¡Si! ¡Déjame! ¡Puede! ¡Todo bien! ¡Dame la vuelta! ¡Dame la vuelta! ¡Uy! Bien. ¡Pensa, pensa, pensa! ¡Ahí anda! ¡Todo bien! ¡Sí, sí! ¡Golé! ¿Quién va a salir? ¡Mira, mira! ¡Mira mí! ¡Mira mí! ¡Mira de atrás!! ¡Ahí lo! ¡Ya! ¡Sola! ¡Sí! 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 ¡Listo! ¡Mira mí, ya! ¡Suscríbete! 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 ¡Listo! ¡Suscríbete! ¡Gol! ¡Gol! ¡Listo, vamos! ¡Listo! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Sí, con él! ¡Toro, levanta! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Sí! ¡Ya! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡Ey! ¡Ey!